Y nosotros hemos ido trabajando con el comité organizador y hemos podido detestar que aquí hay grandes deficiencias. Es que ellos, como todo organizador, no quieren que las cosas salgan mal, quieren que las cosas salgan bien. Pero nos hemos dado cuenta, de acuerdo a las informaciones que tenemos de Feble y Merejo, que fueron los que tuvieron en la última reunión que se hizo de la de Jefe de Misiones, de que ellos toda una serie de cosas que nos están sacando ahora, no dijeron que eran así. Fundamentalmente, con deficiencia que ellos tienen, más descargos económicos que lo están haciendo. Y que esa deficiencia económica de ellos ha estado limitando la facilidad de que ellos tienen que estar en una competición de este tipo. Pero, vámonos a la parte que tenemos nosotros que darle atención rápidamente. En primer detalle, el alojamiento, que constituye la llegada de los equipos, su estadía hasta desretirarse. Eso aquí es bien complejo, por cuanto esto no es una villa. La gente entra y sale. Pero, ustedes saben lo que pasa en la villa. Ustedes tienen para salir hoy y la gente se hace el chivo loco y se quedan tres días. Y en la villa, pues no hay problema, la gente tiene una cama, pero aquí hay que pagar día y hora, que todo está. Por lo tanto, eso nosotros tenemos que cumplirlo al cierre de la letra, porque se paró de una cama, ahí se va a acotar otro. Si se juntaron los dos, uno se va a quedar en el piso. Que no puede ser. Entonces, me dejo. Y tenemos aquí en mi oficina, trabajando hace tiempo, el cronograma de entrada y de salida de cada uno de los equipos, más que los dos hoteles que ya ustedes conocen que son lo que tenemos. Son hoteles con habitaciones triple, habitaciones dobles y habitaciones sencillas. Y en un momento, tendrán que convertirse a tener un acuadro, que eso es un problema y tenemos que tratar de no llegar a ahí. No llegar a ahí, porque estos no son infantiles, ya todos son un sub-23, son hombres y mujeres que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los trabajos para ellos. Y entonces, responsable del alojamiento, está Marcel y me dejo. Porque me dejo también, tiene otra cosa.